... ... ... ... AAH! LA VERGA! AAH! GWEN! ... ... No quiero ver arriba chicos, no quiero! No quiero! ¡Ah! ¡Tu pinche madre, hija de puta! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme alguien! ¡Me abre la puerta! ¡Mami, Zoré! ¡Que alguien me abre la puerta! ¿Cómo? Cagué. ¿Mamá? ¿Ya qué? No, hola. Eso va a ser que se mejore rápido. ¿Ahí? ¡Ah! ¡I asked you to play fair! ¡Hue puta! ¡No! Pero, pa, Zed, es imposible no gritar. Son screamers. ¡Hue puta muñeca del demonio! Pero, estaba toda buena. ¡Es una estúpida! ¡Me cayó encima! ¡Dale por acá! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Una! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡No mamis! ¡Amiga! 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 ¿Y qué? ¡No hiciste trampa ahí! Esperen. ¿Vamos a jugar un último juego? ¿Se llama? ¡Qué valer verga! ¡Ah! ¡Pendeja! ¡No, no, no! ¡Hice trampa! ¡No empiece con su mamá, joven! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo por ahí no paso! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Uh, uh, uh! ¿Te esquivo? ¿Te esquivo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero! ¿Qué te hace Roberto? ¡No! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Está gustando por algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!